Bueno, vamos a hacer este tutorial que está muy bien para el juego del padel, ¿vale? Si nunca habéis jugado, este es el primer juego que yo tuve en la tele. Yo tenía una tele en blanco y negro que venía con cuatro juegos y dos bandos. El primer videojuego de la historia era este. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a crear el juego. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo proyecto o vamos a aprovechar, si tenemos aquí no, o aquí no tenemos. ¿Sí? Podemos editarlo y abrirlo desde aquí, ¿vale? Pero no vamos a crearlo desde el principio, ¿ok? Venga. Nuevo proyecto, como os he dicho en el video anterior. Ya aprendo mirando, probando y muchas fuentes de información. He encontrado el libro, he encontrado, pero me parece una buena opción gratuita aprender de los recursos que nos dan las mismas páginas, ¿vale? Primero, al iniciar, fijar bol a objeto, objeto, fijar bol a objeto del tipo player. Voy a cambiar el nombre aquí, voy a cambiar el nombre aquí, bol. Voy a ver si hay una pelota por aquí, puedo crear yo la pelota si quiero, ¿vale? Pero voy a buscar en la galería que seguramente digo yo que esto es una pelota. ¿Ok? Luego, fija la velocidad, está aquí, fijar la velocidad de la pelota a 100, 100, que esto lo puedo cambiar, puedo poner la velocidad que lo quiera dependiendo de cómo quiera que vaya de rápido. Vale, fijar bol, rebotar en pared, activar, pues busco aquí, si no, si busco aquí rebotar, me sale, y ya hago que rebote en la pared, ¿ok? Fácil. Y luego la altura inicial, la I, la escojo al azar, de 0 a 120, que es el tamaño de aquí, se lo voy a poner bol. Fijar bol, y a escoger al azar, está en matemática, de 0 a 120. Muy bien, pues ya lo tenemos hecho. Ahora voy a crear una función que se llame crear bola, para crear la bola y poner todo este código. ¿Cómo crear una función? Pues no lo sé, estoy aprendiendo. Aquí está en avanzado, crear una función. Ahora que voy a llamar... Create ball. Me puedo llamar crear bola, pues sí. Crear ball. Listo. Y la función crear bola va a ser todo esto, ¿ok? Y al iniciar, lo que voy a hacer es llamar a la función crear bola. Entonces el código es mucho más claro con la función, porque tengo una función que es crear la bola, y en el programa principal solo lo llamo crear la bola. ¿Vale? Y sigo haciéndola, voy a crear el palo izquierdo, ¿ok? Que va a ser de un nuevo tipo de objeto. Entonces, objeto, fijar. Esto lo puedo poner aquí. Y luego vamos a hacer lo mismo. Voy a nombrar, left, pattern, a, objeto. El dibujo, bueno, puedo hacer yo el dibujo aquí. Rosa, no sé si me gusta. Voy a hacer, ver con lo que yo quiera. Por ejemplo, negro. De tipo, y he creado un nuevo tipo, como veis aquí, que se llama left paddles. ¿Puedo hacerlo? Sí. De nuevo tipo, left paddles. Muy bien. Le digo cómo se tiene que mover. Mover, mover. Si no lo encuentro. Tengo que estar en mando. Mover. Left paddles con botones. VX, VI. En VX no se va a mover. Pero en la altura, en I, sí se va a mover. ¿Vale? Luego le pongo la izquierda, que es la posición izquierda. Es la izquierda, izquierda, que es la posición. Voy a buscar. Me encuentro. Me encuentro. No encuentro. Voy a buscar aquí a la izquierda. A ver. No. Voy a nadar. A buscar. ¿Por qué me pone izquierda? Velocidad, posición. Voy a poner esto. Fijar. Vale. La espada. Izquierda, hacer. Vale. Y permanecer en pantalla. Esto tiene que estar en objeto. Si no, que lo busca. Voy a poner permanecer en. A ver si me sale. A ver si me sale. Pues ya está. Left paddles. Permanecer en pantalla activado para que no se salga de la pantalla. Y ahora creo una función para crear el left paddles. Para todo este código que he creado, agruparlo. Left paddles. Y todo este código que tengo aquí, para crearle la raqueta de la izquierda, lo tengo en una sola función. Voy a repasarla. A ver. Bien. Y ahora voy a crear right paddles. Igual. Voy a intentar duplicar. Cambiarle esto a right paddles. Le quito el do. Y aquí podría ir cambiando los nombres. Nueva variable. Right paddles. Right paddles. El tipo. Left paddles. Me da igual. El tipo sería paddles. Pero bueno. Yo creo que se ha equivocado. Ya pongo right paddles. Ya pongo right paddles. De 0 a 150 con los mismos botones. Pongo su izquierda a 0. Para que no se mueva. Y permanecer en pantalla activado. Vale. Bien. Y lo único que tiene que hacer el programa es llamar a la bola y llamar a estas dos funciones. Vale. Llamar a crear el izquierda y a crear el derecho. Y ya tengo el programa principal hecho. Con estos tres bloques. Que crean los de la pelota y los dos. A ver. Y ahora la puntuación. Vale. Cuando el spread de tipo tal se superpone a otro del tipo tal. Vale. Cuando el spread de tipo player que es la pelota. Esto tiene que estar aquí. Digo yo. Mando. No. Escena. Vamos a mirar el color. Azul. Lógica. Aquí no es. Aquí no es. Y si pongo aquí. Cuando. Que deberá estar en objeto. Mentirle. Aquí está. Se superpone. Es decir. Cuando toca. Cuando el spread de tipo player se superpone a uno de tipo paddle. En este caso ledpaddle. ¿Qué tiene que pasar? Cambia la velocidad. Es decir. Fijar sprite. Fijar sprite. A ver. Fijar sprite. Velocity. Ahí está. Velocidad. A. Solo la X. No la Y. Entonces tengo que cambiar esto. Y poner. Tengo que ir a matemáticas para multiplicar. Poner aquí un menos uno. Y ahora sacar la velocidad del sprite que tiene que estar en objeto. My sprite. Sprite. Sprite que lo tengo que coger aquí. Aquí tiene que ser sprite. Y lo puedo coger aquí. Publicarlo. Y aquí también. Y esto lo voy a tirar a la basura. Si le cambio la velocidad a la pelota. Y cambio el puntaje por uno. El puntaje está en. En información. Si le doy a la pelotita me suma uno. ¿Vale? Ahora lo copio y lo hago lo mismo con el Raid Paddle. ¿Vale? Bien. A ver tú. Es que claro. Es que. Ahora más queda otro tipo que el Raid Paddle. Y aquí no me la apuesto. Si me la apuesto. Al crear. Si. Fallo mío. Pues no. Cambiamos el tipo aquí. Y me doy un nuevo tipo. El tipo Raid Paddle. Ok. Y ahora aquí ya debería. Poder hacerlo. Ok. Entonces fijo. La velocidad igual. La multiplico por menos uno. Y cambio el puntaje del jugador dos. Que tiene que estar en el la. Lo del jugador dos. No. Aquí no está. Envidas. Multijugador. Esta no. Modelo uno. No es. Suma el dos. Dice que ya está. Voy a probar. Lo que no sé son las técnicas. Bien. Pero la principal se queda igual. Sí. Uno. Uno. O. He puesto el fondo negro. Claro que no se ve en la. Vale. Vale. Voy a poner otro fondo. Al empezar. Lo primero que voy a hacer es. Escena. Fijar imagen de fondo A. No lo sé. Donde queramos jugar. No porque lo de arriba es negro. No me gusta. Aquí. Vale. Y ahora le doy a jugador uno. Jugador dos. Esto es para mí. Esto es para mí el jugador. Pero el empiezo juega con dos. Esto es para mí el jugador. Y esto tampoco se ve. ¿Vale? A ver qué puedo hacer. Para arreglar. No es que esto tampoco. Claro. Derecha. Repal. Derecha. 160. Esto pasa por copiar, pegar y no leer. Derecha. 160. A ver ahora. A ver si me sale el otro. Cuando se me pone el mismo. Me pone esto. Ahora. Uh. Uh. Hay un bloqueo del juego. Porque está muy a la izquierda. Entonces ha quedado la bola ahí. Y es que me bloquea. Cuando lo doy me sigue. Tiene un fallo. Un bajo del juego. Se queda ahí bloqueado. Bien. Luego jugador. Este juego con las mismas teclas. Ahora tengo que salir. Ve. Ahí se me ha quedado otra vez. La pelota. Y cada vez que me toca. Cambio. Y. Aquí no cambia. Reimpada. Venga. Ahora. Venga. Ahora por Dios. Otra vez. Muy rápido. ¿Venga? Entonces tendría que poner algo. Para que al tocar. Cuando toque la pared. No se quede bloquea ahí la pelota. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Venga. ¿Qué pasa siempre con este tío? Yo le doy bien. Y con este se me queda ahí. Entonces algún fallo tiene que haber. Y no debe ser de tipo player, ¿no? Tiene que ser de tipo... De tipo respadel y de tipo respadel. Y de tipo respadel. Esto va muy rápido. Tío. Un poquito más lento. Aquí 50-50. A ver. Lento. y ahora vamos lento ah 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 espérate claro he puesto la x es la vx uy vx ahora sí ahora sí ahora podré incluso un poquito más rápido ah mucho más rápido no me puede ir porque si no bueno pues ya está como siempre fijaros bien en lo que cambia ah 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 ah